Y continúa el drama para miles de víctimas del conflicto armado en el país. Denuncian irregularidades en la entrega de subsidios y amenazas a los reclamantes de tierras. Hablamos con algunas de ellas. Para las víctimas, la demora en la implementación de la ley ha sido después de su victimario, su peor enemigo. Pues muchos afectados por la violencia ven como sus familiares mueren y no reciben la reparación por los hechos violentos a los que fueron sometidos. Muchísimos se mueren y se nos han muerto y los hemos enterrado sin derecho a un mínimo de reparación. Debería de haber una priorización con los ancianos de la tercera edad, que al parecer hay unos procesos que son muy largos. Al parecer les llega primero la lápida que la restitución de tierra, ya con algunos pasajos, con algunos compañeros, ancianos. Representantes de las víctimas aseguran que esta situación se está politizando y ahora más cuando se acerca la jornada electoral. Que las víctimas debemos ser reparadas de acuerdo al orden del turno que nos asignan desde el registro único de víctimas y no por los favores políticos que incluya el nombre de cierta persona para el tema de la indemnización. Si votan por mí o me consigue tantos, entonces les consigo rápido el tema de la indemnización. Y si logran ser reparadas, a la hora de reclamar sus subsidios les imponen ciertas condiciones, por eso piden a las autoridades investigar sus denuncias. Un programa para las víctimas donde la gente llega, se vincula a un albergue, le dice la ley que son tres meses de arrendo, no se los dan, les dan apenas uno, lo mandan con un bono alimenticio a una parte donde ellos exigen que tienen que sacar la comida directamente allá. Por decir un ejemplo, una paca de leche cuesta, normalmente en cualquier supermercado cuesta 20 mil pesos, allá donde ellos nos envían cuesta 30 mil pesos. Hoy las víctimas le piden al Estado que replanteen su accionar frente a lo que está ocurriendo para que éstas no sean revictimizadas y se creen las condiciones necesarias para una paz estable y duradera.